Y Gibaja es la reina de las discotecas chilenas, queremos verla señor director. Mírala, ahí está. Eso ha sido en una discoteca en Santiago, en cual Urbano se llama. Sola, sin las otras chicas. Ella se presentó sola, no necesita coros. No pues, no había formado también un trío que mostaba chichis. Sí, pero la gente quería verla a ella y ponerle el 100% de atención a Angie. Mírala, Angie, está Regia. ¿Qué tal el cuerpazo que tiene? ¿Cuántos hijos tiene ella? Tres, ¿no? Tres tiene, uno que ya es un púber adolescente. Para que vean que eso es mentira, que cuando uno es mamá el cuerpo le se pone feo. No, pero ella es mamá, pues también ¿qué quieres? Ella es mamá también ¿qué quieres? Mírala. Mira, Regia, tres hijos tiene, no uno, tres. Y eso que no es que haya tenido una vida vegetariana. Se lo tiene buena genética. Pero la ves ahí muy bien. Bueno, vegetariana debe ser cual. Pero ella no ha sido la mujer más sana del planeta tampoco, pero tendrá buena genética, ¿no? Chao, tiene buena genética, definitivamente. Eso es genética. No sé si... No, sí. No podemos echarle la culpa a la genética siempre. Su mamá es Regia. Sí, su mamá parece su hermana. Por eso puede ser Regia en genética, por lo que te digo. Pero igual, ella va al gimnasio, se cuida. Claro, no. Obviamente, pero mira Sheila Rojas. A mí se me ha quedado grabado Sheila Rojas. Adiós a Luz y a los dos meses ya estaba no bien. Regia, ya con... Hay unas que quedan más bonitas que antes que dar a Luz. Sí, sí. Hay gente que se le mejora hacia el cuerpo. No, y porque la cara te cambia también la expresión. Claro. Y eres mamá. Mírala, mírala. Se va a quitar, se va a quitar. Me muero muerta. Uy. Se arrepintió. Se arrepintió. Está con panty de coco. Ah, debe tener algo de celulitis. Entonces, panty de coco sinónimo de celulitis. No, no sé qué es eso. Sí, las panty de coco son para estimular la celulitis. Ya, pero puede ser algunas imperfecciones. Ya, bueno, pero ¿cuáles son las imperfecciones? La celulitis. Algunas imperfecciones, pero para mejorar. No necesariamente significa que tenga celulitis. Y si las tiene, debe tener una cosa mínima. No, y si las tiene, ¿qué importa? Ya te he dicho, la mayoría de las mujeres, el 90% de las mujeres tenemos celulitis. No se puede decir lo mismo de los hombres, pero hay hombres también con celulitis. ¿No es cierto, Renzo Madrid? Aquí, que siempre los leo, Melanie Jocelyn me dice, voy a tener que leer yo los twitters, porque la persona que nos ponía los twitters no se le ve por acá hace una semana. Vamos a leer, yo lo voy a leer. ¿Qué vas a leer? Dice, no sabes el poco profesionalismo de las justicieras que hicieron un show de 8 minutos por el aniversario de Abancay. De repente le pagaron solo por 8 minutos, habría que preguntar. Sí, ¿te acuerdas que la vez pasada Tilsa hizo una entrada y una salida y dijo, así que hizo el empresario, eso querían? Ay, para todos. ¿Tú crees? No creo, pero puede ser.